Vengo de la isla grande Traigo alegre el corazón Como el tranco enamorado Cuando triunfa en el amor Cuando vi tus lindos ojos Esos ojos verdes mar Me dejaron embrujado Ya no te pude olvidar Quiero mi linda chilota Que te entregues en el mar Ese mar será testigo De cuanto te voy a amar Quiero mi linda chilota Desnudar tu libertad Como lo hacen las gaviotas Cuando salen a volar Quiero mi linda chilota Que te entregues en el mar Con el ruido de la lluvia En tus labios desperté El amor golpeó mi puerta Como un niño me entregué Cuando vi tus lindos ojos Esos ojos verdes mar Me dejaron embrujado Ya no te pude olvidar Ya no te pude olvidar Quiero mi linda chilota Que te entregues en el mar Ese mar será testigo De cuanto te voy a amar Quiero mi linda chilota Desnudar tu libertad Como lo hacen las gaviotas Cuando salen a volar Quiero mi linda chilota Que te entregues en el mar En el mar